Música ¿Puedes quedarte con un recuerdo? Pues si, solemos guardar siempre el trozo ¿Por aquí? Sí, corta cuatro trozicos, uno para cada partido Pues si siempre el éxito, ¿no? Con el punto de todo Ya, bien Pues yo creo que siempre la colaboración entre todos es un privilegio Pues os animo a que sigáis en esa colaboración Porque la riqueza siempre es plural, no de uno Y este me lo llevo yo en el corazón, ¿eh? Ahora vamos a hacer aplausos Gracias a todos por invitarme Buenos días Gracias a los medios de comunicación por estar aquí Queremos darle la bienvenida a doña María Dolores Gil Por estar esta mañana aquí con nosotros para inaugurar este tan deseado pasaje Y mirador de De Abarán Estamos inaugurando Ese pasadizo que hay ahí Eran los pozos negros de Abarán Los pozos negros donde venía todo a parar El alcantarillado Bueno, hoy lo vamos a convertir A partir de hoy se convierte en un paseo En una recogida Y en una bienvenida De todos los que nos visitan a hacer el rafting Van a pasar por aquí Antes pasaban por una senda Ahora van a pasar por aquí Le hemos hecho su paso de cebra Para llegar hasta la estación de autobuses Creo que tenemos que dar las gracias Tanto a la dirección general que representa María Dolores Gil Que es la de arquitectura y vivienda Y a la dirección general también de calidad turística A las dos Dirección general de arquitectura y vivienda Nos dio la subvención para Para la conexión entre el entorno urbano con el rural y el río Y calidad turística fue para hacer el pasaje mirador Que une el parque del Jarrar con el parque municipal Bien, no voy a hablar de dinero Porque creo que no merece la pena El ayuntamiento ha puesto Digamos un 60% Y el 40% lo han puesto entre las dos Entre las dos direcciones generales Le estamos muy agradecidos a las dos Muy agradecidos Y pues nada Que seguir trabajando Que el pueblo disfrute de esta maravilla Creo que el transformar esto El pueblo lo ha estado viendo Pido disculpas por no haber abierto antes Las cosas llegan cuando llegan Y han habido una serie de dificultades Y hasta que no se han solucionado Pues no se ha podido abrir Hoy lo abrimos Lo disfrutamos Y yo nada más que le digo al visitante Al del pueblo Que lo respetemos Si lo respetamos tendremos una Una cosa maravillosa Que es la naturaleza Y el entorno Así que le doy la palabra A doña María Dolores Que es nuestra visitante estrella Esta mañana Y otra vez Darte las gracias por estar aquí Gracias a ti Bueno, buenos días a todos Bueno, en primer lugar Pues agradecer La que nos llamaran Para contar con nosotros La inauguración de este paseo Y en esta unión Entre el casco urbano Junto con el paseo ecoturístico De aquí de Averán Dentro de las estrategias Que utilizamos en la Dirección General De Vivienda y Arquitectura Una de ellas Es la construcción Basada en la naturaleza Es por ello Que intentamos unir Pues paseos ecoturísticos Que borden cualquier área natural Con entornos urbanos Para que así La población O los visitantes A los pueblos Puedan disfrutar De la riqueza Que conlleva El tener Junto Lo que es el entorno urbano Junto con la naturaleza Además de ello Pues se utilizan Una serie de medidas Como los cambios de pavimentos Que se han utilizado En este tramo Para que haya menos calor En el pavimento Se drene mejor Las aguas Pluviales Lo que es la plantación Pues de plantas Pues con horores Que nos lleven A transportarnos ¿No? A lo que es Al entorno natural Privilegiado Como lo encontramos Ahora mismo Y bueno Seguimos con ese Pues con esas estrategias Que esperamos desarrollar Pues de una forma Mucho más completa Y profunda Aquí en Abarán Ya hemos escuchado Un poco las necesidades Que nos transmiten Y vamos a poner Todo nuestro empeño En conseguirlas Y poder Darle mayor empuje Aún a este paseo Que es una maravilla Animar a toda La población de Abarán A que disfrute De este paseo Y a todos los visitantes Que no se pierdan La oportunidad De conocer Abarán De conocer sus rutas De disfrutar del pueblo De lo que es De su gente Y bueno Dar las gracias Nuevamente Por pedir Que acompañemos Que siempre Es un honor Visitar cualquier sitio De la región Y mucho más En un entorno Tan precioso Como este Muchas gracias Bueno y ahora Para cerrar Nuestro señor alcalde Muchísimas gracias Hola Buenos días Bueno Jaime Un hombre de altura Hay que bajar Un poquito El micrófono Pues en primer lugar Agradecer Vuestra presencia Esta mañana Medios de comunicación Periodistas Jesús Hielo Periodista del diario La verdad En definitiva Compañeros del equipo De gobierno Técnico de turismo Y por supuesto A doña Mayra Lórez Gil Directora general Con quien hemos tenido La oportunidad De compartir Distintos retos Que tenemos por delante Es cierto Que esta es una infraestructura Muy importante Y es fruto De un trabajo Bien elaborado Puesto que estamos Conectando dos proyectos En primer lugar Como decía perfectamente Jaime El compañero Esta conexión Entre el núcleo urbano Y el entorno natural Como decía La directora general Con una filosofía De trabajo De solución Basada en la naturaleza Con elementos naturales Para tratar de Drenar mejor El agua de lluvia Fijaros que Con los tres episodios De lluvia Tan espectaculares Que hemos tenido Los pasados días 8, 10 y 12 de junio Y lo bien que está Es una muy buena señal Señal de que funciona Y al mismo tiempo Conectamos el núcleo urbano Para que empezando Por los propios Sabraneros y sabraneras Sepan valorar Lo que tenemos Porque estamos Al lado de La terminal de autobuses La residencia De ancianos Tenemos La guardería El centro infantil 0,3 años De la comunidad autónoma Tenemos Por supuesto La comisaría de policía Tenemos el instituto Tenemos un colegio A apenas 150 metros Es una zona De una tremenda vitalidad Las pistas de padel La piscina Es decir Que tenemos Donde tenemos También el recinto ferial Tenemos una zona De mucha actividad Donde tenemos El mercado semanal Pero a apenas 50 metros Tenemos un río Que antes No podíamos ver De forma directa A partir de ahora Esta es una entrada natural Para poder disfrutar De todo el entorno Del paseo ribereño Además con este otro proyecto Agradecemos también A la dirección general De calidad turística Y competitividad Por ese apoyo Y hemos sumado Dos subvenciones Con aporte también municipal Para generar Una nueva infraestructura Con la que potenciar El turismo Y la imagen De nuestro municipio Vamos a seguir trabajando Con esa estrategia Y de la mano siempre De la comunidad autónoma Agradecemos nuevamente A la dirección general Y a la consejería Fomento Su apoyo En este proyecto Así que La mano tendida Para seguir colaborando Y muy agradecidos Por su presencia Esta mañana Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.